¿Cómo les va? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Vamos a comenzar reacción en cadena. Y sí, es cierto que comienza, bueno, no comienza la liguilla, la liguilla ya inició desde el repechaje, para que dejemos de estar diciendo tanta estupidez tras la estupidez. Hay un afán ahí de querer de militar Guadalajara. Y como mañana juega la América a las siete de la noche contra Pachuca, yo no voy a hablar de la América, seguramente el ave de las tempestades llegará Gerardo y va a vociferar y va a tratar de decir los fregones que son los americanistas. Yo solamente tengo dos mensajes que terminaron detonando de esta conversación en este espacio. Víctor Manuel Bucetich ya se platicó, se va a quedar en el tema del rebaño, pero ayer la columna publicada en el periódico El Universal de un servidor, la verdad me trajo más comentarios que nunca en la historia con el tema de los extranjeros en el Guadalajara. Me gustaría manifestar de una vez por todas la idea y poderla coquetar y cerrar este círculo de conversación. Guadalajara tendrá vacaciones, vendrá ya el tema de cuenos van a jugar con la selección del Tata Martino para el Final Four, después para la Copa Oro y toda esta situación que va a vivir en el verano la selección mexicana. Pero los jugadores mexicanos en la Liga MX son igualmente competitivos que los extranjeros. Creo que a muchos no les ha quedado ese tema, que Guadalajara, más allá de buscar extranjeros, requiere una mejor gestión deportiva. Y justamente si van a jugársela con Víctor Manuel Bucetich, según esto a resultados, es donde caemos en este círculo vicioso, porque seguramente el Guadalajara va a tener que llegar a la fecha 6, fecha 7, cuando tiene dos meses para trabajar el arranque del torneo con alguien que no dio el do de pecho con los jugadores con los que se cuenta en la nómina del Guadalajara. Que se entienda de una vez por todas. Antuna es mejor que Leo Fernández, que Leo Suárez. Alexis Vega está a la altura competitiva del Cabecita Rodríguez. JJ Macías de André Pierre Guignac. Entendamos de una vez por todas que lo que le hace falta al Guadalajara es una buena gestión, no traer extranjeros al equipo para según esto competir. Chivas tuvo un equipo de época con José Luis Higuera que se desarmó. Tenía a Orbelín Pineda en su mejor momento, a Rodolfo Pizarro en su mejor momento, Alan Pulido haciendo goles, Osvaldo Alaniz y Yair Pereira. Por mencionar solo algunos, el Guadalajara desarmó un proyecto que tenía que ser multicampeón. Chivas no necesita de extranjeros. Chivas no requiere de extranjeros para competir en la Liga MX. De pronto se olvidan que en la Liga MX no juega De Bruyne, no juega Kylen Mbappé, no juega Neymar, no juega Messi, no juega Cristiano Ronaldo. Así que bájenle dos rayas a su mame. El Guadalajara puede competir y siempre lo ha hecho con puro mexicano. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Reacción en Cadena. ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarles. Acá desde la ciudad de Guadalajara escuchando a Enrique Veas en ese editorial verdaderamente vacío de palabras huecas y que pues dice tuvo muchas lecturas en el Universal. Sí, el Universal tiene muchas lecturas, pero eso tiene que tener siempre cuidado en las estupideces que uno escribe, ¿no? Porque eso decir que JJ Macías es mejor que André Pierguignac, se la cree el Tigre Toño que ya no existe en los Zucaritas, se lo cree a Juelosito Bimbo que tampoco sale ya en el fan Bimbo, o a Juelos se lo cree el tío Gamboín que ya murió o Cepillín que también ya murió. O sea, esto no creo que sea de cuestión de quién es mejor o quién es peor. Se trata de que el Guadalajara tendría que trabajar de verdad en otro tipo de aspectos, no nada más en hacer comparativas estúpidas. Pero bueno, Luis, así son los... Gerardo, tú estás en Guadalajara. Me hizo famoso, gracias Veas por mencionar mi nombre en el Universal, el gran diario de México, en el Universal Deportes. Pero bueno, a palabras huecas, oídos sordos, o sea, muy buen editorial, pero no va a evolucionar. A mí nada más me quedaría tocar que hablas de refuerzos. ¿Te acuerdas, Gerardo? Y Veas también lo sabe que Ricardo Pelé dijo que él no trabaja con promotores, ¿no? Así siempre lo ha dicho, ¿no? Entonces, a mí me parece una bajeza, a mí me parece una bajeza, voy a utilizar una palabra del tío Jerry, una bajeza que el Club Deportivo Guadalajara se esté prestando con Promofood, Promofood, sí, Promofood, esta agencia poderosa de México, que en el curiosamente, ahí está Madueña, ¿no? Que a donde va Pelaes va Madueña, ¿no? América Cruz Azul y ahora Chivas, ¿no? Para decir, para filtrar que va Vladimir Moragrega a Chivas para tratar de sangrar a Emilio Escalante, uno de los recientes socios que llegó al fútbol mexicano como inversionista y decir, lo quiere Chivas, ya venció su contrato, pero como lo quiere Chivas, ahora no te va a costar diez, te va a costar mil. O sea, ¿en qué país, en qué fútbol vivimos? En donde los directivos se prestan para tener relaciones peligrosas con los promotores. No, y los medios que hacen este juego sucio y es el que lo está promoviendo diciendo, no, que no les venden humo por acá, que no les venden humo por acá, por aquello y por acá. A ver, por el amor de Dios, ¿se trata de informar bien o se trata de tratar de ganar estupideces? Lo que tiene esto es la razón. Me parece que hoy sí hay una gran parte de esa bajeza administrativa inmiscuida en el Guadalajara. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Porque Ricardo Peláez se enoja, dice que yo soy el diablo, que soy muy mala persona, que nosotros dimos a conocer, Luis, lo de su hijo, que era promotor y que no era parte de la directiva. Claro que era parte de los sueldos del Guadalajara, claro que era parte de los sueldos de Cruz Azul y lo teníamos totalmente demostrado. Eso no tiene que ver. Estamos hablando de fútbol, estamos hablando de administraciones, no nos estamos metiendo con su vida privada y eso es la realidad. Eso pasó en Cruz Azul, eso está pasando en Guadalajara. Y si no les gusta escucharlo, pues que no lo escuchen, pero esa es la verdad. Entonces, si esto no empieza a manejarse de una manera más transparente, de una manera más honesta, pues mira, Enrique, podrán decir, tú podrás decir que es mejor Macías y podrás decir que es mejor Alexis Vega, pero eso no va a servir de nada. O sea, la verdad es que no va a servir de nada. Es que mira, creo que ya, como Luis Castillo, como siempre pone un buen tema en la mesa, un tema de los que te gustan, de promotores, de periodistas. A mí me gustaría decir que justamente es un tema de gestiones, fue lo único que dije, talento hay, esto es una gestión. Lo que pasa es que hay una estúpida confusión. Y yo ya no es para cerrar ese tema y no quitar, creo que una de las grandes notas del día de Miguel Ángel Luis Castillo. Creo que hay futbolistas mexicanos en este país que juegan al nivel de los extranjeros de este país, en este país. Sí, pero a ver, la verdad, Enrique, me parece inútil. Pero ese era mi tema nada más. Qué bueno que ya lo sacaron. Me parece una reverenda estupidez también de Luis Castillo estar diciendo que tienen que ir extranjeros a Chivas. Me parece estupidez, porque el Bilbao se ha mantenido así y no por eso ha perdido su grandeza, ¿no? Aunque no gane títulos, el Bilbao sigue siendo el equipo grande. Pero, Gerardo, la gran diferencia del Bilbao es que el Bilbao sí juega contra el Real Madrid que tiene a Toni Kroos, que tiene a Casimiro, que tiene a los Marcelos, que tiene a los Enzema. No, es Casimiro, es Casimiro. No, o sea, Casimiro es otro. Y juega contra el Barcelona de Messi, de Rakitic. O sea, ahí sí juegan los mejores del mundo. Y las Chivas juegan contra la América de Solari. Y no es por demeritar nuestra Liga de México. Oye, digo, mañana debuta la Liga, ¿eh? Por eso hay un nivel competitivo. O sea, por eso los que comparan el Bilbao con Chivas, pues también son unos auténticos mamates. O sea, yo te dejo, mira, te voy a dejar la Minerva. Estuve buscando, Luis, quién festeja de Chivas. ¿A quién nadie festeja de Chivas? Están todos muertos, ¿no? Están todos enterrados. Festejan cada 10 años. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Festejan cada 10 años! Ahí está, ahí está. Está, dice la Minerva y dice Rodolfo Pizarro, Dixit. ¡Qué ching... su madre la América! ¿No? Ahí está, ahí lo dijo, ahí lo dijo. ¡Corte! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso, señoras y señores, Guadalajara, aquí en la Minerva, Enrique está en su biblioteca y Luis está en la cárcel, seguramente, porque se ve como una pared muy blanca, así como donde ponen los números acá abajo. Pero bueno, ¿qué pasó? Estoy en mudanza. Oye, Gerardo, en una de esas hay que nos promocione Promofood, pero bueno, ya no voy a hablar de eso. No les interesó. Entremos al tema de la América. ¿El señor Hernández? Exacto. ¿Te acuerdas cuando un promotor se nos acercó en San Antonio para querer representarnos? De los buenos. Sí, 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 sí. De los buenos, de los pesados. De los pesados. ¿Alguna vez, Cla? No tienes ni para... Ni para un cuadro atrás. Hoy me arrepiento. No tienes ni para ponerle un hinche cuadro atrás. Mira, no hay nada. ¿Sabes qué pasa? Veas que no fuimos interesantes para el mercado de la corrupción. Hay un mercado de la corrupción. Entonces, claro, hay un mercado de corrupción. En México sigue siendo un país muy corrupto, aunque digas lo contrario, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, ahora, el América que hoy empieza, mañana empieza su participación en la liguilla con Santiago Solari y que tiene dos grandes obligaciones, me parece. Una, demostrar que lo que fue en el campeonato es en serio. Y número dos, que se olviden de que el gran favorito es Cruz Azul y que la obligación es de Cruz Azul. También es de América, también es de Solari y también es de toda una institución que ha dado pena desde que se fue la gente que manejaba las fuerzas básicas, goleados en la Sub-20, goleados en la Sub-17, goleados en la femenil. Ahora lo único que les queda es el equipo grande. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Que este equipo está con una transformación a fondo y que realmente ha servido lo que han invertido en Solari, ¿no? Sinceramente, creo que América, después de lo mostrado ya en los últimos dos partidos, como Campechanio con Pumas, el partido que tú viviste, Gerardo, contra el equipo de Portland, América tiene, además, el plantel prácticamente recuperado, tiene que ganar al equipo de Pachuca. Y hoy el juego estará, para la gente que nos está viendo en jueves, o nos está escuchando en jueves, el partido será muy bueno. O sea, con la tónica de este Pachuca de los últimos partidos, es un equipo que no sabe defender, es un equipo que se abre bien, es un equipo que es muy ofensivo, se tiene que disfrutar, se tiene que dar la cara de ese América también poderoso, de ese América que tiene evidentemente a Henry, que tiene a Córdoba, que tiene a Fidalgo, al gran Fidalgo que tanto me lo quieren vender, o sea, que no va a depender mucho incluso de lo que termine ejecutando Pedro Aquino o el mismo Guillermo Ochoa. Entonces, vamos a ver ese poderío completo de la América. Hay una obligación, o sea, y además cuando juegan contra los nuevos tecos, o sea, si no le ganan a los nuevos tecos en Liguilla, es que, a ver, ¿en qué lugar quedaron los tecos? ¿en qué lugar quedaron los tecos? En el octavo lugar, y es el Pachuque y no son los nuevos tecos. No, no, no. Porque tecos que no son campeones una sola vez, Pachuca. A ver, tú estuviste en Wadale. Pachuca es el equipo más ganador del siglo, ¿eh? Está bien, está bien que sea el más ganador del siglo. Lo que pasa es que no tiene, Pachuca no tiene la fuerza, claro que sí. El más ganador es Tigres, pero bueno, en los últimos tiempos es Tigres. No es cierto, es de la década, de la década, pero del siglo, en los últimos 20 años, y de los años de los mil ochocientos ser a Chivas, pero bueno, el tema no es ese, el tema es, cuando fiesta Pachuca, fiesta Pachuca el sábado, porque por eso escucha, y está a Chivas, nadie con la mano a la cintura, más que tú. Por tu culpa, pero a ver, con la mano a la cintura, por mi culpa yo le digo que no le vaya al Pachuca a la gente. América es el equipo más grande de las liguillas, ¿no? O sea, ahí hacen ya primero un corte de caja de tiempo, luego, ¿quién está diciendo eso? Yo estoy haciendo los dos tecos. Y cuando uno tiene que decir que Pachuca, los Tuzos, es el equipo más ganador del siglo, se pitorrean. Está bien. Pachuca. El equipo más ganador del siglo. cinco títulos, cinco títulos de liga. Enrique, el más ganador de la historia de la humanidad, grandioso equipo, sensacional equipo del Pachuca, hoy conocido por mí como los nuevos tecos, no lleva a cuatro aficionados cuando juegan contra Chivas porque se llena el estadio de Chivas. Mañana va a estar lleno de la gente de la América. Es decir, son un equipo intrascendente en cuestión de afición. No tienen ese plus de obligación que tiene Chivas, que tiene Cruzul, que tiene América y que tiene toda esa presión que obviamente le genera. ¿Hace cuánto no vas al Esté de los Tuzos? ¿Tú has escuchado al Super Tuzo o al Tío Tuzo o como lo llamen? ¿Cuántas personas de Chivas hubo? Gerardo, en el sonido local, ¿no bomba? ¿Lleguía Chivas el sábado? Hay una persona a la que queremos mucho y lo conocemos muy bien, que le mete muchos kilos y hace que la gente se emocione. Qué bueno, qué bueno, son los que trajeron las barras a México, ¿te acuerdas, no? Las pésimas barras son los que las trajeron a México, ¿no? El sonido local del Pachuca es maravilloso, ¿eh? Qué bueno, el sonido local de los Tuzos? Y son los más grandes del Ministerio de la Humanidad. Yo no, Gerardo, que esta, si me permiten, estamos entrando en una conversación estéril que si los nuevos tecos, que si la, la Chivas, a ver, olvidémonos de Chivas, ya, ya fue Chivas, ¿no? Tenemos que asumir que tú estás insistiendo que Chivas, tú, Gerardo, y el otro. Estoy diciendo que llevó más gente Chivas al Esté de Pachuca que los propios de Pachuca, ¿o no? Pero ese no es el tema. Yo sé, Gerardo, que quieres evadir. Hay una obligación de América de mañana a jugar muy bien, muy bien, porque si no, Gerardo, quiero escucharte que tiene que renunciar Santiago Solari como, como, como es tu alter ego, como él si habla con la Z y con la S y viste bien, viste mejor que tú es tu alter ego, entonces, ya hay un sobreproteccionismo para Santiago Solari. Qué, qué, qué curioso, ¿no? Es como tú, o sea, tú eres de Cholula, él es de Argentina y traen el acento español la Z y la S, ¿no? Entonces, lo entiendo perfectamente. A Santiago, a ese Gerardo confrontativo, a ese Gerardo echado para adelante, si no es campeón que se vaya, ¿no? Así te quiero escuchar, hombre. Luis, Luisito, Luisito, abrí mi comentario y abrí todo este análisis diciendo, después del fiasco que ha sido las fuerzas básicas que las lidera un español de apellido Herrera y que ha destrozado a las fuerzas básicas de la América en estos últimos tiempos y si no, ahí están los resultados. Hoy la obligación del equipo grande es demostrar que sí tienen ese plus de equipo de fútbol para poder agradar y poder ganar y derrotar a los nuevos tecos. Si no derrotan a los nuevos tecos, Solari tendría que replantearse que se liga con el América, te lo juro. Y lo estoy diciendo en serio. Ahí está. Porque si no, le vas a ganar un equipo intrascendente, ¿no? A ver, perdóname, el América tendría que avasallar al Pachuca. Avasallarlo, ¿eh? Es que, es que entiendo, entiendo los contrastes y todo, pero... Porque a diferencia, a ver, a diferencia de Cruz Azul que está jugando esta noche o jugó esta noche y que no sabemos el resultado, Cruz Azul tiene un equipo frente a ellos que tiene muy buen plantel y que tiene mucho colmillo y que tienen jugadores de mucha prosapia en liguillas, como Torres Nilo, como el propio San Buesa, como todos estos seis señores que han hecho un muy buen papel en la historia de las liguillas, el Leallito Vázquez, etc. A ver. Pachuca, no lo tiene. Gerardo, son muy similares las historias de Toluca y Pachuca. Ahí sí, te lo digo en los últimos 30 años. Historias ganadoras, ganadoras de competencia. Está bien, Toluca tiene mejor plantel para mí hoy que los Tuzos, para mí. Tiene gente de más experiencia, más colmillo, de mucho mayor calidad, porque lo tiene, porque Canelo es mucho mejor, Alexis Canelo es mucho mejor centro delantero que De La Rosa, que no sirve para nada o que Nurce, y cuando empiezas a ver el comparativo de planteles, por el amor de Dios, el Pachuca es un nivel así chiquitito, chiquitito, por el amor de Dios, y Toluca tiene un plantel caro, no jodas. Mira, ojalá, ojalá que se entienda que lo del Pachuca América tiene que ser el juego más vibrante de la liguilla, para mí sería como una conclusión. ¿Por qué? Porque todo está puesto y servido para que pase eso, ¿no? Define vibrante. se van a dar, justamente creo que algo ha pasado, por ejemplo, el Toluca-Puebla fue un partido vibrante un 4-4, ¿no? El Chivas-Pachuca fue un partido vibrante el 4-2. Entonces, si agarramos esas dos caras de la moneda de cada uno de los equipos y las ponemos en una ecuación para la cancha, yo veo mucho más fácil que Pachuca dé mejor resultado que Toluca, ¿no? Entonces, yo veo que Pachuca contra América va a ser un mejor partido de lo que ahorita, como bien lo decías, en trámite del consultor contra Toluca. Entonces, ojalá que se disfrute demasiado a este Pachuca. Bueno, claro. Que dicho sea de paso, cuando suele ser campeón, cuando suele ganar, tiene historias muy similares también a estas, ¿eh? Que si viene de repechaje, que si le tocan los grandes. A ver, el verdadero matagigante es Pachuca. Pachuca ya le ganó una final a Chivas en Conca Champions. Pachuca ya le ganó una final en el Estadio Azul al Cruz Azul. Pachuca ya le ganó una final a la América con todo y Cuauhtémoc blanco en la cancha. Con todo y Cuauhtémoc blanco en la cancha. Pachuca no pudo contra los Pumas en una final, pero sí le ganó otro partido de campeón de campeones. Por cierto, por goleada. Pachuca ya le ganó dos finales a Tigres en el Volcán. Pachuca ya le ganó una final al Monterrey en Monterrey. Entonces, si tú quieres demeritar a los nuevos tecos, me encantaría saber si tecos tuvo el 5% de éxitos del Pachuca. Entonces, que no te... Mira, tú sí... Los originales tecos, los originales tecos, los originales tecos formaron al centrador del Guadalajara. Oye, los nuevos tecos, dime, de nueva cuenta, los viejos tecos son los que hicieron a Bucetich. Pero bueno, regresamos. Continuamos, continuamos, amigos de Reacción en Cadena. Vamos con Carlos Albert con su comentario punzante mientras yo sigo buscando las ideas de Gerardo chiquitititas. ¿Qué tal, amigos de Reacción en Cadena? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues llegó el momento en que se empiezan a definir los equipos que buscan el torneo, el campeonato del fútbol mexicano. Un enfrentamiento importante será el de América contra Pachuca. Dos equipos que para mí me gusta están muy bien dirigidos, que tienen buena plantilla y que por lo tanto deben de darnos un buen espectáculo. Pero más allá del espectáculo, lo que la gente quiere y en este momento está platicando es quién va a ganar, quién va a ganar. No es fácil hacer ni alivinar este tipo de situaciones. Pero yo la verdad creo que en este primer encuentro, en este primer encuentro, vamos a ver un empate y creo que precisamente conforme se ven las circunstancias en este empate, los técnicos van a sacar conclusiones para seguir o no seguir adelante. Así es que yo me quedo con un empate, pero eso sí, con goles. Porque creo que los dos equipos tienen material, tienen jugadores, elementos y dirección técnica que son, que tienen la tendencia de ir hacia adelante y anotar goles. ¿Habrá anotaciones y habrá un ganador? No, porque terminará en un empate. ¿Usted qué cree? Gracias Carlos, gracias, mira, ya encontré ahí al chiquitito de Gerardo, ahí está el chiquitito, chiquitito. Qué chiquito eres, qué chiquito, qué chiquito. No copies, ten criterio propio, ten inventiva, ten capacidad intelectual, vamos a ir a una pausa. Saludos, saludos, si tengo mala señal es gracias a Mamanka, Mamanka dijo la changa porque estoy en tierra de Mamanka y no mames, qué mal internet hay. Empezamos. Siempre digo lo mismo, la puerta de la selección no está cerrada para nadie. Obviamente, el rendimiento que lo tiene porque es un futbolista que ha hecho seis goles en apenas tres o cuatro partidos, pero también, bueno, de un análisis que podamos hacer nosotros, interno, futbolístico, que tiene que ver con características de jugadores. Evidentemente, hay una elección y en la elección coincidimos o no coincidimos. Obviamente, jugadores de mucha capacidad que pasan un gran momento, algunos de ellos están en Europa, otros juegan en la Liga de México, pero estamos en eso, estamos hablando y como bien lo decíamos al principio de la entrevista, pues estamos negociando. Tenemos uno o dos jugadores por línea, es lo que les puedo decir. Hay algunas opciones desde la línea de atrás, que es la portería, hasta línea media, defensiva y delantera. De regreso ya, señores. Ayer en Televisa habló Bartino y habló Lozano acerca de Hernández. y pues como gente decente, políticos que son, aquí no viene hoy el promotor de Hernández al aire, como es Fernando Ceballos, pues está borrado de la selección nacional, aunque digan, no, siempre está abierta la puerta. Sí, también puede decir, está abierta la puerta para Enrique Vea, si no va a ir nunca a la maldita selección, pero bueno, eso es evidente. Si no va a un grupo de 40 futbolistas, pues no va a ir nunca, ¿no? Sí, ese es manejo de información nada más, ¿no? O sea, se hace en la cadena oficial, después de que ayer empezábamos nosotros mismos y otros compañeros a evidenciar lo que tú llevas evidenciando, Gerardo, desde hace un año, que hay un veto que Chicharito está separado de la selección, entonces, no hay que moverle, ¿no? Ayer nada más fue como para apaciguar las aguas, ¿no? se dijo. Están abiertas, están abiertas las puertas. Pero te digo una cosa, perdón, Gerardo, John de Luisa, el Tata, tienen todo el derecho de vetarlo, ¿eh? Tienen todo el derecho de vetarlo. Tienen todo el derecho, madre. Ese es otro tema, Luis. Ese es otro tema, Luis. ¿Saben su derecho? No, no, no. Hoy andas muy confundido, güey. ¿Estás bien? Ay. ¿Estás escuchando, no? Hoy el debate no es ese. Te veo en pantalla y me irrito. Hoy el debate no es ese. Te veo en pantalla y me irrito. Está bien. Bueno, a ver cuál es. Ya, dale, dale. No, por eso. ¿Cuál es el tema, Luis? ¿Cuál es el tema, Luis? ¿Cuál es el tema? ¿O quieres saber otro tema? Te escucho. Que ayer salieron a avalar de que no hay un veto cuando hay un veto. Es un manejo de comunicación. Tú lo conoces como caja china, ¿no? Yo lo conozco como what the dog. Más allá de veto, porque el veto es, el veto es, sí quiero, o sea, sí me conviene tenerlo, pero no lo voy a traer por cuestiones diferentes, a un jugador que no te rinde lo que quisiera Martino que rindiera, más todas las actitudes extradeportivas que ha tenido Hernández que no creo que sea por una cuestión de veto. Más bien, es una cuestión de rompimiento de grupos que no desea Martino tener y tiene razón. O sea, ahí está, ahí está. Yo no lo veo como veto, o sea, yo lo veo, pues yo tengo el derecho de llevar a Orbelín o llevar a Juanito. ¿Tengo el derecho de llevar a Raúl Jiménez o llevar a Juanito? Pues llevo al que se me pega la gana. Porque esto me conviene en todos los aspectos. Y no solamente de grupo, si tú no lo quieres decir, yo lo digo con mucho gusto. Luis Casillo le rompió las pelotas a los directivos por luchar por las primas. Y eso les molestó las negociaciones que tuvo Javier Hernández. Pero no es eso. Le molestó a la cúpula, no solo al jugador, le molestó a la cúpula. Porque una figura como Javier Hernández sí puede debatir con la cúpula. Pero la cúpula ¿qué hace? Y les molestó lo de César. A ver, les molestó lo de César. Les molestó lo de César. Fue lo que más cayó gordo en el grupo. Y si le lo he dicho hasta el cansancio, ¿quieres que lo vuelva a repetir? No nada más es lo de las primas. Que no nada más fue una vez, fueron dos veces. Y no nada más fue el salirse y llevar a las teiboleras o a estas señoras que las taloneras, ¿cómo se llamaban? Que ellas mías se bautizaron de esa manera al hotel de Morristown. Y no nada más fue llevar a la novia a la Copa América inmiscuida en la concentración. No nada más son todas esas cosas. Esas cosas son las que van sumando. Pero lo que más les ha desagradado de Javier Hernández fue cuando despidieron a César. Cuando despidieron a César y no hicieron nada para defenderlo. Y lo enjuició y lo dejó morir solo. Eso se llama falta de lealtad. Eso se llama de ser muy bajo como ser humano. Pero bueno, eso tú lo puedes valorar. La campañita que hicieron desde Estados Unidos, la campañita que hicieron desde México los amigos de Hernández no sirvió y qué bueno que no sirvió. Qué bueno que el Tata Martino tiene los pantalones suficientes de aguantarse y decir yo lo llevo aunque me digan lo que me digan porque él ya lo vivió. Él no estaba en las primas. Él no estaba en las primas. Él no estaba en la Copa América. Él sí estaba en Morristown y sabe de lo que estoy hablando. A veces es tan grande la soberbia de los periodistas que creen que pueden quitar y poner jugadores. Y no. Y no. Y cuando informas te dicen mentiroso y después lo sacan en sus diarios y después lo sacan en otros lados. O sea, por el amor de Dios, maduren. regresamos. A mí me resultó muy simpático lo que dijo Higuera de los Rockstars y tiene a su equipo en la final y las chivas las sigo buscando ahí en la Minerva enterradas. Lo entrevistaste, Luis. Y lo entrevistó. Te mandó saludos, Gerardo. Por cierto, buena charla que tuvimos con José Luis Higuera Barberi. ¿Ya no me odia? ¿Ya no me odia o sí? Escúchalo. En este proceso de un año tienes instalado Atlético Moreria en la final de la expansión MX. Nada más que la sonrisa, la satisfacción por una afición que perdió un cariño muy fuerte por un equipo y que dentro de nuestras posibilidades y nuestra liga les pudimos regresar dos aspectos de retomo de esto. Una historia muy importante que es muy querida aquí que son los canarios y dos, un logo un escudo pues eso también es muy lindo, ¿no? Ahora sabemos todos los 16, 18 socios que están entrando aquí conmigo estamos con la mira muy clara de poder regresar a primera división. Cuando tienes una plaza 100% futbolera es evidente que el sueño o la tierra prometida de la primera división es muy importante pero más allá de eso está su equipo y sé que ser campeón como ustedes le mencionan un campeón de orgullo sí deja una sensación de satisfacción y de alegría muy fuerte. El que esto no sirve para nada sino todo lo contrario es un campeonato es una alegría es un logro y es una fiesta del fútbol en una plaza muy futbolera que aparte perdió a su equipo. Entonces pues sí nos gustaría estar en una de ascenso pero no es así y lo sabíamos entonces no nos sentimos engañados nos sentimos sino muy orgullosos de estar en esta instancia. Buenas tardes. Oye José Luis justamente perdón Carlos nada más rápido aquí perdón discúlpame Carlos es que para vincular el tema se me venga Carlos que luego creo que no le caigo bien venga Enrique no ahorita es que mira es que para vincularlo Carlos no sé si le vas a preguntar justamente del dueño anterior que ya salió el tema se agarraron venga Carlos déjame pongo la careta de Vox déjame pongo déjame pongo la careta de Vox porque no me duele a Carlos ándale vente Buenas tardes Buenas tardes efectivamente no soy fan de usted señor Higuera efectivamente eso viene 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 con todo Carlos pero eso no tiene que ver con la pregunta que le voy a hacer como están hablando mucho de dinero de lo que recupera un equipo que que hace el papel no no me han preguntado me han preguntado de eso Carlos qué bueno que tú quieras preguntar de otro yo quisiera saber qué parte de ese pastel va a los jugadores mucha Carlos te diría que hoy parte de hacer un modelo exitoso es que no hay forma de engañar a un jugador hoy hay un diálogo por lo menos de mi parte con el jugador 24 por 7 porque al final son gente pertenecientes de este proyecto oye que es temporal pero hoy el jugador si yo pongo el pastel de ingresos el jugador directamente se lleva entre el 50 el 55 y los gastos adheridos a él otro 10 a 20% con lo cual destinas entre los 85 y 90 precisamente al jugador y a su entorno y te contesto antes no hay conflictos con Amaury se menciona mucho pero nos consideramos amigos no estamos muy activos en varias cosas pero lo vi el sábado en Pachuca y no hubo ningún problema al contrario nos platicamos muy a gusto yo creo que ahí están en buenas manos para mí Amaury primero que nada lo cual creo que es muy importante es un muchacho un joven empresario muy ecuánime creo que es parte de un proceso que él está encontrando su modelo o lo está definiendo porque es evidente que Jorge Vergara no es Amaury Vergara y Amaury Vergara no es Jorge Vergara con lo cual él tiene que encontrar su modelo y saber de quién se asesora o de quién se acerca las opiniones tanto especialistas dentro y fuera de la cancha yo llego a una etapa donde Jorge Vergara había tenido mucho tiempo y él me decía que se había asesorado mal que no había tenido la gente correcta y bueno cuando me dio un cúmulo de experiencia creo que logramos muchas cosas de forma directa y con un estilo que él quería o demandaba de mí en la función que me pedía hoy creo que Amaury está en eso eligió a Ricardo Pelaez sabiendo cómo es él y seguro tendrá asesores maneja un consejo el cual creo que están buscando encontrar su modelo pero yo siento que no siento que vayan mal al final obviamente estar en Guadalajara y tener un fracaso por lo que tú mencionas es muy fuerte pero hay cosas muy rescatables mucho muy rescatables creo que Amaury lo único que tiene que hacer es tenerle confianza de que estar muy seguro quién lo está asesorando estar muy seguro de cómo se maneja el dinero y qué repercusiones tienen el dinero en el fútbol se esfuma muy rápido no es una empresa en ese aspecto con lo cual te tienes que volver no quiero decir duro pero muy estricto en lo que entregas y en lo que regresas y en los tiempos que lo debes de esperar yo eso lo logré con Jorge muy fuerte yo veo muy sólido Amaury creo que hay dudas o hay de fuera lo que parecería es que hay pudiera ser filosofías que no sé si están compenetradas al 100% es lo único que se ve de fuera no, no, no nosotros tenemos una buena relación es parte de las redes sociales al final tú lo podrías ahí seguir en el Twitter obviamente las redes sociales son muy particulares pero no al final fueron dos tres situaciones ahí que a lo mejor se dieron al fervor del Twitter y lo dejo así como tal como una red social yo tengo el gusto de conocer a Ricardo y solamente tengo admiración por él es un empresario no solamente el fútbol es un empresario o de los cinco empresarios más exitosos que hay en México conozco a su hijo Benjamín no creo que lo haya tomado personal fue tema de discusión hay un poquito de fútbol simplemente yo tratando de generar un tema de pues como de una rivalidad entre Mazatlán y Morelia déjate venir Carlos déjate venir ¿no? ahí está Nicolás ya estaba en el radar de inteligencia deportiva del club hace ya algunos años yo cuando asumí este cargo hace algunos meses él ya estaba estaba sonando mucho sobre todo en el fútbol chileno donde no tuvo logros en campeonato pero sí prendía focos de alerta de que sus equipos jugaban muy bien de que eran propositivos en su fútbol así que eso llamó la atención así que cuando se cortó el proceso anterior se tomó la decisión por parte de la directiva de que fuera él iniciamos con la conferencia de prensa para presentar a nuestro nuevo director técnico Nicolás Larcamón un técnico joven capaz muy brillante y que seguramente va a dar muchas satisfacciones a nuestra afición ¿Cómo le pedirías que sea el apoyo a la atención el próximo fin de semana aquí en el corte porque por primera vez después de 25 años se recibe una serie de viquilla y se termina en casa? Lo único que tengo para decirles es que esto no se vive todos los días y que lo disfruten Más que pedirles solamente tengo que agradecerles tanto que han esperado estos momentos han vivido muchos momentos muy amargos Sabemos de que esto es todos juntos que nuestras grandes ilusiones nuestras grandes chances están planteadas en ese todo juntos así que los necesitamos alentando apoyando Necesitamos que vengan con toda la gana de apoyar con toda la gana de sentir que el pueblo en cualquier momento va a ganar el juego Con mucha pasión que lo disfruten con mucho amor y que disfruten el espectáculo que va a dar el equipo Y que hagan pesar el contemo que lo hagan pesar porque este equipo está para cosas muy grandes Señoras y señores estamos de regreso en reacción en cadera vamos a escuchar una entrevista que se le hizo al Búfalo Poblete y a Cristian Tabó dos artífices de este sorprendente pueblo Tabó, 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 Tabó Muy buenas tardes qué gusto saludarte Carlos Alvaro Enrique Veas y Luis Castillo ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes Cuéntanos Cristian de entrada convencidos del arcamonismo o sea fue un diciembre en el que tenían a Juan Reynoso hoy en Cruz Azul llega Nicodón al Arcamón un técnico tal vez de la edad de muchos de ustedes y los logra convencer y hoy Puebla ha tenido un torneo que vuelve a ilusionar a una golpeada afición por muchos años de Puebla de la franja Nico se nos metió como agua entre los dedos nos convenció mucho de su idea lo que pretendía y él estaba muy seguro de que nosotros éramos los jugadores indicados que él necesitaba para plantear el fútbol que él quiere y bueno al final de cuentas no se equivocó y le estamos respondiendo dentro de la cancha lo que me gustaría preguntarte es ¿se la creen ustedes? ¿se la han creído? ¿dónde está en tercer puesto? ¿cómo lo fueron proyectando en el transcurso de la temporada? ¿cómo fueron diciendo oye realmente vamos a competir en la parte alta? calificaron directo venían de un repechaque también de forma milagrosa lugar 12 Palimena Monterrey y como lo dice Luis vino una nueva filosofía y de pronto hoy Puebla es protagonista de este torneo ¿cómo fue ese proceso? ¿cómo se le han ido creyendo? Y partido a partido te cuento o sea el día a día para nosotros es fundamental sabemos y somos conscientes que en tema de plantilla si fuera por eso no competiríamos con varios de los equipos de la liga pero a medida que fueron pasando los partidos a medida que los días se iban dando nos íbamos dando cuenta de que esas cosas del potencial de plantilla lo podíamos lo podíamos suplir con otra cantidad de cosas que a lo mejor no nos dábamos cuenta en su momento nos empezamos a dar cuenta de que si éramos intensos si éramos agresivos y si nos creíamos nosotros mismos de que si se podía las cosas se iban a dar solas y bueno Nicolás y su cuerpo técnico vino a dar esa inyección de energía que a lo mejor nos faltaba de eso de decir bueno muchachos o sea somos 11 contra 11 si nos planteamos y nos plantamos en cualquier cancha y jugamos al fútbol los resultados se van a dar hola Cristian me da mucho gusto saludarte te felicito realmente por la campaña que tuvieron si en este momento si en este momento te dijeran y te llegara una propuesta mejor económicamente hablando para el fútbol mexicano ¿te irías o te quedarías en Puebla? y mira yo he hablado mucho con Nico con el DT y bueno si hubo rumores del torneo pasado a lo mejor que me podía llegar a ir pero lo he conversado mucho con él lo hemos hablado profundamente y bueno la verdad a mí yo estoy muy contento en esta ciudad muy contento con el equipo y si viniera una propuesta tendría que ser la verdad que me cambie mucho la diferencia porque porque si no me gustaría quedarme y seguir con este proyecto que tiene Puebla yo preguntarle a Tabó Cristian cuartos de final contra Atlas que tendremos aquí en Octave Sports la ida y la vuelta se asumen gracias a este gran torneo se asumen como favoritos porque normalmente el lugar común del futbolista del entrenador es no el fútbol son 180 minutos no el balón tiene que rodar hoy Puebla por lo que ha hecho por el respaldo y argumentos que tiene en el campo si se asumen como favoritos en esta serie no no nosotros nunca nunca nos damos como favoritos creo que todos los rivales son diferentes pero hoy nos toca Atlas que viene la verdad viene muy bien y si te vas a las estadísticas el único el único equipo que nos ganó en los últimos 12 partidos fue Atlas entonces creo que mejor pasarle la pelota a ellos y que ellos se sientan favoritos nosotros vamos a trabajar como venimos trabajando siempre humildes y calladitos la boca yo felicito a la gente del Puebla te digo a la gente que trabaja conjunto conmigo la que está arriba y decide al final que se rompieron esquemas se rompieron esos moldes típicos del fútbol mexicano y yo creo que de muchos fútbol de romper un poco con el carrusel de entrenadores de experiencia que han tenido logros otros no tanto que siempre están pasando por casi todos los equipos del fútbol mexicano en este caso si fue más una apuesta con mucha intención y se alinearon los planetas se alinearon entre el buen armado del equipo la buena elección de un entrenador joven con el trabajo este mismo y con la aceptación del plantel a la idea de Nicolás y creo que eso se ha visto como te digo en cada partido incluso los tres que perdimos durante el torneo un equipo con idea con muchísima intensidad y vamos a luchar en esta liguilla por llegar lo más arriba posible todos tienen contrato Omar acaba de renovar pero sabemos que las ofertas y los contratos pueden ser terminados eso de común acuerdo podrá llegarse algo pero no estamos pensando ahora en eso estamos pensando solamente en tener y están concentrados en la liguilla que es lo importante bueno vámonos Luis no vas a venir a Guadalajara porque ese saco está muy a doja en el estado de Jalisco mañana estaremos en Pachulandia en Tuzolandia yo me estoy preparando para la final Monterrey Pachuca la vereda es de Dallas porque juega la selección nacional bueno pásenla bien